Desde hace años vengo afirmando que Monserrat alberga la mayor concentración de templos prehistóricos de toda la Europa continental y la gran paradoja, los arqueólogos no se han enterado de nada. ¿Por qué no se han enterado de nada si tienen todos los medios que quieran a su disposición? Medios tecnológicos, medios económicos y siguen afirmando que se trata de rocas erosionadas. Lo tienen todo menos la razón, porque no se trata de simples rocas erosionadas, sino del legado incomprendido de la civilización madre. Esto no tiene nada que ver con ningún derrumbe, con ninguna falla. con lo que sí tiene que ver es con arquitectura fijaos como están colocadas todas colocadas todo colocado y esto que tiene que ver con un derrumbe o erosión si esto es pura arquitectura ciclópea que no nos engañen no se trata de de derrumbes o de fallas o de millones de años o de erosión esto es arquitectura observad que si el vecino o no me ha gustado los siguientes o no me ha gustado y lo haian así como la santa o de la santa o de la santa Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.